¿Qué estás escuchando a Voz de Mujer? Transmitiendo desde la web 2.0 de PIXLR La Secretaría de Equidad de Género te da la más cordial bienvenida PRD Nacional ¡Comenzamos! Hey, yo Yo, yo, yo Luchando día a día pa' alcanzar la equidad Vamos hablando claro, solo quieren igualdad El tema no se trata de entender sus ideales Más bien de respetarnos y tratarnos como iguales En la guerra existen armas, se requieren ciertos líderes Ellas son grandes en casa, son mejores como líderes Ellas quieren su lugar cuando se trate de ganar No se puede contemplarlas cuando se quieren jugar Son grandes las mujeres y requieren equidad A cambio de trabajo y sobre todo de lealtad Yo conozco una persona que te puede ayudar Solo estate muy atento a lo que vamos a escuchar Es la historia de una chica de sus sueños y esperanzas Justicia y equidad son sus grandes añoranzas Quédate con nosotros, mi canción casi termina La grandeza como líder reflejada en Valentina Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas Nuevamente a su radionovela Valentina Transmitiendo desde... Ay, cómo se me olvida esta cosa Desde la... Desde la web Mis dientes otra vez A ver, abuelita chula, te ayudo Bienvenidos y bienvenidas A su radionovela Valentina Transmitiendo desde la web 2.0 El Mix LR En el capítulo anterior Mis compañeras y yo Logramos la igualdad de género en nuestro partido Por lo que decidimos hacer una reunión en mi casa Pero... ¿Qué habrá pasado en esa reunión? ¿Por qué no me acompañan a averiguarlo? Estás escuchando Voz de Mujer La radio con perspectiva Ay, no inventes Me encanta esta estación de radio por internet Bueno, no pasan ruedas a mis cuates Es que están bien gruesos Pero bien movidas Ana, necesito que apoyes a Dolores Para una reunión con las taxistas, porfa No inventen tampoco de mujeres taxistas Sí, claro Y también conductoras de peceras Y traileras ¿Y están igual de buenas que Lola la trailera? Mejor ¿Pero tú qué estás haciendo aquí? No me digas que vienes a la reunión Pues aunque no lo creas, sí Ya me convenció su choro mareador De la equidad de género Ni qué choro, ni qué choro Yo lo obligué a traerme Ay, hijito Esa es la abuela Disculpen la llegada tarde Pero Juan se colgó mucho para traerme ¿Dónde está Juan? Solo me vino a dejar Tiene que ir a una junta de su sección del partido ¿Tú no vas a ir? Sí, también vine a dejar Nada más a mi abue Adiosito Otro día me quedé a escucharlas ¡Juan, espérame! Dándole el odiosito a mi muchacho Es buena gente, mi niño Diana Tú te vas a encargar de dar la asesoría jurídica María, por favor De la de internet Y crear una red en WhatsApp ¿Una red en WhatsApp? Sí Es una red en tu celular Formas una red con todos tus contactos Y te comunicas con mensajes o voz Con todos ellos Porque toda la red se entera del mensaje Y ellos también pueden hacer lo mismo Es una especie de chat en tu celular Oye, hijita Y yo A ver, madrecita Usted reunirá a las adultas mayores Y Juana De las mujeres de capacidades diferentes Oigan, chicas Hay que organizar convivencia sin violencia Con música y bailando y todo Si quieren yo invito a mis cuates de la banda Para que toquen gratis Muy bien, Ana Ármate esa propuesta Creo que ya estamos todas, ¿no? Así que vamos a darle Que esto es mole de olla A darle Que es mole de olla Es una frase Que hace referencia A que hay que ponerse a trabajar Sin perder tiempo A darle que es mole de olla Mmm, por cierto Que estén igual que a tu hermano Ay, no A ese niño no le gustan las mujeres Estoy escuchando, Valentina Quien se lleva se aguanta, ¿eh? No manches Ay, no me dejaste terminar Les decía a mis compañeras Que no te gustan las mujeres A saltacunas Como tú comprenderás, Anita ¿Qué? Nada más me han tenido unos cuantos añitos No me mentes Ja, ja, no me mentes ¿Unos cuantos añitos? Si fuiste al kinder con Porfirio Díaz Ay, Dianita ¿De qué murieron las ardidas? Me tienen envidia De que por mí No pasan los años, queridas Ay, ay Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar ¿De qué se pelean? Ya está apartado ¿Verdad, mi hijito? Sí, abe Usted es mi viejita consentida Miren Nadie sabe para quién trabajan A ver, señoritas Ya dejen a mi muchachito en paz Por cierto, les traje a unos emparedados Gracias, mamá de Vale Me estaba atrozando de hambre Pero ¿y los frijoles? Se están cociendo, mi hijita Aguántate tantito Ay, María No seas abusona Valentina solo estaba bromeando Pues lo habrás dicho de chiste Pero yo te agarro la palabra Tu mamá guisa unos frijoles De retechupete exquisitos Mira Ya ven, ya ven María sí sabe No es que me quiera lucir Pero mis frijoles Me quedan bien ricos Bueno, ya estuvo bueno de plática Vamos a comenzar la reunión ¿Qué les parece? Ya se hace tarde Y luego andan chillando Que ya se quieren ir Que porque los maridos la regaña Que si llegan tarde a su casa Y todas esas cosas Aquí muy bravas, ¿no? Amigas, de verdad Muchísimas gracias Por haber venido a su casa ¿Ah, sí? ¿Cuál va a ser mi recámara? No, 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 no ¿Qué? Ya dijo que era nuestra casa, ¿no? Ya, muchachas Vamos a ponernos serias Ahora sí que como dicen por ahí A lo que nos truje, chencha Miren Contamos con una economía Que hace décadas No crece No hay empleo Los salarios están de ¿Por qué salarios de De miedo De miseria La abuela sí sabe Los gringos ya hasta hicieron un manchiste de los salarios de Que lo cuente, que lo cuente Miren, les platico Los gringos allá en el gabacho Dicen Mi salario es de Lo que gana un mexicano A no meterse en broncas Pero eso no es lo peor El ahorcamiento de la economía es cada vez mayor Así es ¿Pero qué estamos haciendo para incluir en esa solución de estos graves y gravísimos de verdad problemas que están afectando a nuestro país? Fíjense El partido cuenta a nivel nacional con cerca de 3 millones de mujeres afiliadas ¿Se imaginan a 3 millones de mujeres luchando por la transformación y rescate de la nación? ¿Por lograr la igualdad sustantiva y el pleno disfrute de nuestros derechos humanos? Eso estaría padrísimo, ¿a poco no? Para ello es necesario desarrollar un trabajo masivo Sembrar conciencia de género Y empoderarnos económica, social y políticamente Incluso en lo personal A fin de elevar nuestra capacidad de influencia para transformar la sociedad mexicana Y este es el motivo de la reunión Conformar una agenda política que impulse la formación, organización y movilización con enfoque de género Antes de elaborar la agenda política ¿Qué les parece si hacemos una ruta crítica para ir conformando comités de mujeres del partido? María, ¿te parece si comenzamos con una reunión con las mujeres comerciantes? Pues sí, 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 sí me parece bien Pero si tú vas a hablar con ellas, yo solo te las reúno y ya tú hablas con ellas María, ¿qué pasó? No les saques Yo te acompaño, pero tú vas a presidir esa junta de comerciantes A ti te conocen y tú a ellas Una buena lideresa tiene que conocer bien a sus compañeras y generarles confianza Seguridad de que nuestra oferta política es viable Sí, pero pues me da pena Compañeras, no se rían No se rían de la pena ajena A todos nos puede pasar Ay, es risa de la buena onda No inventes, no me burlan Achisachis, ¿y cuál es la risa de la buena? A ver, dime, para rayarme así de ti Pues mira, no nos reímos de tu pena, sino de las caras que haces, güey Ana, por cierto, necesitamos que hagamos una reunión con universitarias María, también con tus vecinos, por favor Y Ana, apóyanos con las maestras La abuela yo creo que definitivamente con los adultos mayores Juana con la gente de capacidades diferentes y dolores con los taxistas Uy, 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 todo suena súper chido ¿Pero con qué recursos y ni siquiera tenemos queso para las enchiladas? Bueno, ya, ya, ya párenle a la chacota Esto es en serio No te enojes, Valentina ¿Pero con qué lana vamos a hacer las reuniones? Hay que invitarles un refresco O aunque sea, no sé, ¿no? Tenemos que rentar un salón, un local O pedirle al partido, aunque esté chiquito, no sé Pero si hay que hacer algo Siempre está cerrado, por cierto Oiga, pero además, ahora que conocí a las mujeres taxistas Ellas como que no tienen mucho tiempo Se la pasan siempre en su trabajo Y pues tienen que sacar la cuenta En su tiempo libre, pues se lo dedican a sus chimpayatitos Las maestras no van a querer reunirse con nosotras Ellas sienten que nuestro partido no las apoya en su lucha contra la reforma educativa Pues mira, con quien tengamos que reunirnos Pero ya hay que hacerlo, ¿no? Ya, serias, de verdad Pónganle seriedad al asunto Quien sea, del partido que sea, de la religión que sea Vamos a hablar con todas Dejen de ponerle pero a las reuniones Yo sé que sí se puede Amigas ¿Debo ocultar el empoderamiento de la mujer? Aunque mis compañeras de partido crean que es casi una misión imposible Mis compañeras de partido están preparadas para iniciar la organización de las mujeres ¿Se podrá impulsar el liderazgo político Aunque ellas tengan tan baja su autoestima? No lo sé ¿Tú qué harías? Estás escuchando Voz de Mujer La radio con perspectiva de género Transmitiendo desde la web 2.0 en MixLR Bueno, pues muy buenas noches Nuevamente estoy con ustedes saludándoles Claudia Juárez a sus órdenes Al término de este capítulo de Valentina ¿Qué les pareció su tercer capítulo? Ahora que ya lograron la equidad La paridad La igualdad de género en su congreso Van, Valentina y sus amigas se reúnen Para ver qué sigue Pero ahora al parecer sus amigas Lo tienen miedo O le ponen muchos peros Pero ¿Qué le deparará el destino a Valentina? No te pierdas el cuarto capítulo Y todos los que siguen Porque te informó Que son 40 Y en esos 40 Vamos a descubrir Qué peripecias tiene que pasar Valentina Y ahora sus compañeras Para lograr esa igualdad de género Que tanto, que tanto han luchado Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto Saludar a todas las compañeras Que están conectadas en Durango En Baja California, en Aguascalientes En el Estado de México Por ahí tenemos la llamada De una regidora de Chautla Érica Ella va a estar en unos momentos con nosotros Érica, con todo gusto Ahorita vamos a enlazarnos contigo Porque creo que tienes algo muy importante Que informarnos Pero Aparte de mandarles saludos a todos Muchísimas gracias Los que están conectados Quiero también Pues Darles una sorpresa Hoy nos trajimos A las dos protagonistas O coprotagonistas De esta radionovela Que está teniendo Mucho éxito Entre las mujeres Pero también Entre los hombres Y de una vez les digo De quién se trata Ella es Edna Martínez Ella es una mujer También líder En la vida real Y en Valentina Le toca hacer el papel De María Una de sus amigas Y también está con nosotros Otra mujer también Muy luchadora Una guerrera En todos los terrenos Y ella es Ana Lilia Clem Y a ella Le toca hacer el papel De Ana En el En la historia de Valentina Y también Bueno Mejor no les digo Ella que se los diga A su estilo Que otro personaje Por ahí Nos hace Ana Lilia Clem En este Tan Pero tan interesante Capítulo De Valentina Buenas noches ¿Cómo están? Edna Ana Lilia Bienvenidas Hola Clau Buenas noches Hola que tal Muy buenas noches Bueno pues A ver A ver A ver Díganme ustedes Que están haciendo Estos papeles ¿Qué les nació? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es este proyecto De Valentina? ¿Cómo las convences De estar ahí? ¿Y cómo se han sentido Con sus papeles? ¿Realmente se identifican Con ellos? Porque lo hacen muy bien Muchachas Además déjenme decirles Que ellas no son Actoras Ni actrices ¿No? Entonces ellas Más bien son actoras Políticas Pero actrices De ninguna manera Aunque hacen muy bien Su papel Quiero decirles que Edna Edna fue Candidata Diputada federal ¿Es correcto Edna? Así es Claudia Por el Distrito Octavo Del Estado de México Y Ana Lilia Clem Pues es una dirigente Social Muy muy luchadora En el Estado de México Y que ha tenido Entre sus saberes Varios logros En materia Social Y en En la gestión Con las comunidades ¿Es correcto Ana Lilia? Si es correcto Y seguimos en la lucha Claudia Pues bueno Muchachas Yo ya me callo Mejor ustedes Platíquenos A ver ¿Quién empieza de las dos? Adelante Edna Pues Claudia Muchísimas gracias Gracias a todo el ciber auditorio Que esta noche nos acompaña Esperemos que les esté gustando El tan tan solo el tercer capítulo De Valentina Y pues la verdad es que muy contenta Muy contenta Claudia Porque esa es una nueva forma De hacerles saber a la mujer De hoy A la mujer de México Cómo es que podemos Avanzar en la lucha También con los medios sociales Con las redes sociales Con el ciberespacio Para decirles que estamos a la vanguardia Que las mujeres Que tenemos una idea De luchar por la gente Que lo necesita Por nosotros mismas Por nosotras mismas Conseguir sueños Estamos utilizando todas las armas Efectivamente no somos actrices No nos dedicamos a esto Pero si lo hacemos con el corazón Porque tenemos la férrea idea De que esto va a contribuir Al empoderamiento de la mujer Y a salir adelante Dentro de muy poquito De ese todavía hoyo En el que nos encontramos Las mujeres Dime Díganme una cosa ¿A ustedes les está ayudando Esta experiencia A reforzar sus habilidades Y a reforzar su liderazgo político? Pues sí Mira Muy buenas noches Claudia Gracias por la invitación Qué bueno que también estás aquí Edna Yo no creo Estoy segura De que sí nos está ayudando A reforzar esa parte Que desde Desde que naces Porque sí quiero comentar Que es desde que naces Naces líder No te haces Y también es muy Muy importante Mencionar Que todas las mujeres Nacimos líderes Solamente falta creérnoslo Y nos hace falta Empaparnos un poquito De estos temas Estoy muy agradecida Con esta producción Estoy muy agradecida Por la aportación Que de alguna manera Pues ya están entrando Las llamadas Qué interesante No ya tenemos Muchísimas Ana Muchísimas Pero tú Claro claro En ese sentido Me siento reforzada Como mujer Me siento muy capaz Esto vino a A proyectarme E inyectarme Las ganas de seguir Haciendo algo Diferente Nuevo Y qué mejor Que con compañeras Como Etna Con compañeras Como tú Claudia Y demás Que ya en su momento Van a estar aquí Formando un gran equipo Agradecemos también La participación De la licenciada Claudia Castelo Que es quien nos permite Llegar hacia Todas nuestras Ciberescuchas A través de esta De esta radionovela Y de este programa Voz de Mujer Y en relación A la A la radionovela Justamente Pues Qué les puedo decir Mi personaje Es Ana Y pues sí Efectivamente También soy La abuela Entonces Ya nos ganaste Ya nos ganaste Yo quería que lo hicieras Al final Para que la gente Descubriera Qué personaje es Pero bueno Ya nos ganó Ana Lilia Siempre Ella tan 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 ganona Pues Entonces pues Gracias Claudia No me queda más Que decir que esto es algo Que va a futuro Lo comenta Etna Vámonos por lo Por lo político Por lo que estamos luchando Y vamos a alcanzar Día a día Esa paridad Esa equidad De género Que tanto necesita México Bueno pues Pues qué bien Ana Lilia Tus palabras Nos sirven de aliento A muchas mujeres Pero sobre todo Su participación De verdad Qué valor Para poder actuar En una radionovela No es fácil Y sobre todo En una radionovela Que se escucha En todo el país Miren hay muchas Muchas compañeras Conectadas Nos dicen Por favor Que nos digan A Lilia Qué siente En hacer el papel De la abuela Y cómo lo hace Nos pregunta Nancy de Durango A ver Ana Lilia Qué siento Siento una Gran admiración Por un sector Olvidado Es el de la tercera edad Me siento Orgullosa De poder Personificar O interpretar A una abuela Que hoy por hoy También tiene derecho A ser tomada en cuenta Tanto ella Como todas las demás Me siento Orgullosa No es fácil Sí no pues Claro que no es fácil Porque Oye pero además Se está aprendiendo De la web 2.0 A eso íbamos Es una abuelita De aproximadamente Noventa y tantos años En donde Es un ejemplo Finalmente Para todas El que nunca es tarde Y el que nunca es tarde Para poder hacer Y lograr tus objetivos Y tus sueños Oye pero yo no creo Que tenga noventa y tantos años Yo sí creo Sí Porque se le olvidan Se le olvidan las cosas Oye este sector De la tercera edad Si es muy olvidado No es Pues sí Yo creo que la abuela Si tiene eso Y un poquito más Porque son de las que Están hechas Con esa madera Caramba Que cada día Se está perdiendo De la mujer Que a lo largo De la radionovela Ustedes van a escuchar Que estamos En aprietos Y ella es la que Siempre llega A salvar O inyectarnos Ahí el feeling Para salir De las peripecias Que Valentina Sus amigas Y compañeras Están librando ahí Entonces sí creo Que tenga noventa y más Ah caray No bueno pues sí Un saludo A Jimenita Que nos está escuchando Y también a Uriel Muchas gracias Uriel Por escucharnos En este Tu capítulo tercero Ya de Valentina Y oigan muchachas Pues para desestresarnos Un poquito ¿Qué les parece Si escuchamos una melodía? Porque acuérdense Que la música También es parte De este tema ¿No? Entonces Edna Ya me había pedido Una canción Este Me parece que la tenemos Ya lista En cabina Sí Es Creo que es Luna Así es Luna De Zoe Y luego nos va a explicar Por qué le gusta Esta canción a Edna No se vayan Yo soy Claudia Juárez Estamos aquí En un capítulo más De Valentina Mujer y líder Y te quedas con Zoe Y Luna Mándala tú Ana Pues bien Ya escuchamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Suplicarle una vez más Pero nada se detiene Solo vivo para ti Dame solo un beso Que me alcances a morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas Se acelera mi motor Me da fiebre Me hago fuego Y me vuelvo a consumir Dame solo un beso Que me alcances a morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Luna No me abandonas más Tiendo a recuperar En la cuna de nuestras frases Silencio Se abre la tierra Y se alzan los mares Algo pasa el colocar Y cuando te me acercas Se acelera mi motor Me da fiebre Me da fiebre Me hago fuego Y me vuelvo a consumir Dame solo un beso Dame solo un beso Que me alcances a morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Quiero mirarte a los ojos Y se alzan los mares Algo pasa el lugar Luna Luna Estás escuchando Voz de Mujer La radio con perspectiva de género Transmitiendo desde la web 2.0 en MixLR Bueno, pues ya estamos de regreso Complacida mi querida Edna con esta canción de Zoe y Luna A ver, platícanos un poquito esta canción Muchísimas gracias Claudia Sí, con todo gusto, pero en otro momento Porque dicen temas políticos y esa canción no tiene nada que ver con la cuestión política Ok, bueno, pues platíquenos más Platíquenos un poquito más del tema de Valentina El proyecto, sus objetivos, sus fines Y qué es lo que quieren lograr con este proyecto Pues bien Claudia, la intención de Valentina es que realmente sea este un parteaguas Que sea la llave para que nosotras podamos acercarnos más a las mujeres Que tienen interés en una actividad política O que ya son líderes Que de manera natural han venido a lo largo de su trayectoria en la vida Siendo líderes sociales, siendo activistas Queremos darles herramientas Para que ellas y nosotras podamos crear un camino sólido, fortalecido Para enfrentar todos los Pues todos los venires que tengamos en la política Valentina no solamente se trata de una historia Que al final vamos engarzando La historia de esta joven activista Con la historia de muchas mexicanas De muchas mujeres que nos vemos trabajando desde la izquierda Y también en otros ámbitos de la política Pero que históricamente nos ha costado mucho trabajo Y hoy queremos mandar a las mujeres A que pues se vean involucradas en otros aspectos Que les van a facilitar la vida política Oye pero dime una cosa Ahorita en el capítulo de Valentina que acaba de terminar Justamente ella decía Que tendrían que convocar a muchas mujeres No importa ni partido, ni raza, ni todo ¿Este proyecto es solo para las mujeres del partido? ¿O tiene que ir más allá? ¿O su objetivo es ir más allá en todas las mujeres? Definitivamente nosotros queremos Poder llegar a todas las mujeres Todas las mujeres que como entes pensantes Como seres políticos Pues por supuesto que deben de involucrarse en su sociedad Y además en la necesidad que hoy nos encontramos en nuestro país Pues tomar la iniciativa de salir adelante Y creemos que hoy la mujer Como históricamente lo ha hecho Ha sostenido a la sociedad mexicana Es importante hoy su papel Entonces no solamente nos queremos enfocar a la cuestión De un solo color Pero sí queremos politizar Sí queremos empoderar a la mujer Y ya ella según su ideología política Pues bueno, sabrá en qué rubro podrá ser activa O ser militante Pero quisiéramos que todas las mujeres de México Fueran mujeres Con una cultura política activa Pues qué bien Déjenme mandar un saludo a Aguascalientes Que está María Antunes Muchísimas gracias por estar conectada Y estarnos escuchando Te mandamos un saludo hasta Aguascalientes Ella es presidenta del Comité Municipal de Aguascalientes Capital Muchísimas gracias María Un saludo hasta allá Y ojalá puedas invitar a más compañeras tuyas A que escuchen este proyecto Pues muchas cosas que faltan por hacer ¿No Ana Lilia? Yo creo que este proyecto que patrocina E impulsa la Secretaría de Equidad de Género Quien dirige Claudia Castelo Es un proyecto muy ambicioso Y tiene muchas tareas todavía Valentina Sí, principalmente cabe mencionar Que este es un proyecto realmente innovador Y qué bueno Qué bueno que hoy se toman esas bases Qué bueno que hoy en el Congreso Se puede aprobar esta participación Ya que es Lo bien lo dice Edna No es un parteaguas Es el momento idóneo Que necesitamos todas las mujeres Para poder despertar Yo hacía un ejercicio Justamente en el municipio de Tequisquea Queremos mandar un saludo también A nuestro buen amigo Edgar Quien es ahora en enero Me parece ya regidor De este municipio tan importante también Donde nos invita Y habían mujeres Y se hace una dinámica Justamente del despertar Hoy las invito a todas las que nos están escuchando A cerrar esos ojos Y a pensar y a creerse La importancia que tienen como mujeres La importancia que tienen en esta sociedad Por ser única y exclusivamente El ser que da vida Entonces desde ahí Ya tenemos un empoderamiento No existe alguna otra raza O de algún otro planeta Que pudiera ser mujer Y pudiera dar hijos Entonces para mí sí es una Es clave Digo hay muchas mujeres Que no tienen hijos Pero tampoco eso tiene nada que ver Pero sí es importante Mencionar que ya es tiempo De abrir los ojos Y que las exhortamos A cada una de las personas Que nos están escuchando Que se dejen llevar También por lo que se siente Y sí Hoy nos hacen caso De alguna manera Y lo queremos llevar Como bien lo dice Edna Pues a toda la nación No solamente En los municipios Vamos a hablar de nación Que todo Que todo México Tenga hoy por hoy Mujeres empoderadas Mujeres dirigentes Mujeres políticas Mujeres que lleven la batuta Respetando obviamente Al género también masculino Y llegar con esa equidad Sí claro De hecho Es parte fundamental De lo que queremos hacer Con Valentina Valentina es un proyecto Que lo estamos viendo Como ese semillero De despertar De conciencias De las mujeres ¿Por qué hablamos De las mujeres? Porque si sobre ellas Ha recaído históricamente Nuestra sociedad El impulso Y el sostenimiento De la misma Pues imagínate Con mujeres Que dejen a un lado El sometimiento Con mujeres Que sepan Que de manera intrínseca Tienen una dignidad Por la cual Tienen que empoderarse Imagínate Que será de nuestra sociedad Claudia Imagínate Ana Como nos veremos El día de mañana Con mujeres Que eduquen A hombres Para respetar A mujeres Con mujeres Que eduquen A mujeres Para respetar A mujeres Y a hombres Creemos que Esa es la Finalidad De Valentina Que vaya sembrando En las mujeres Esa Esa idea De dignidad De respeto Que no solamente Es el ámbito político Que nosotros Lo vemos Efectivamente Desde este Corte político Este tinte político Porque aquí es donde Nosotras participamos Pero que al final Del día La mujer se sienta Plena Desarrollada Con Una familia Que sepa Lo que es Respetar Al género Femenino Con una pareja Feminista Y que así Podamos ir transformando Nuestra sociedad Mexicana Bien lo decía Ana Es muy pobre Creer solamente En municipios Nosotros nos vamos A toda la nación A toda la república Como bien lo hicimos El fin de semana Pasado En este ejercicio Democrático Que tuvimos Y que pudimos Participar Con algunas compañeras Congresistas Nacionales Que muy interesadas Van a ver A Valentina Y encuentran En Valentina Un foro Encuentran en Valentina Un eco A su voz En donde todos Pudimos Retroalimentarnos Enriquecernos En la cuestión Cultural Y que hoy Tenemos el encargo De ellas De que Valentina Sea la voz Para transmitir A toda la república Lo que hacen Las compañeras Desde Baja California Hasta Chiapas Pasando por El Estado de México Por Michoacán Todas ellas Estaremos Con Valentina O a través de Valentina Siendo La voz De ellas Para que estemos En común Unidad Sabiendo Lo que acontece En la cuestión Democrática Y también Por qué no Dentro de cada una De nosotras Como mujeres Pues bien Muchas gracias Edna Pues seguimos Con los saludos Nuevamente también De Durango Y también tenemos Una aclaración De María Antunes Claro que sí María Me dice que ella No es presidenta Del comité Secretaria general Del comité Ejecutivo municipal De Aguascalientes Y que la presidenta Se llama María Del Socorro Venegas Méndez Y a quien también Le mandamos un saludo Pues muchas gracias María Antunes Por la aclaración Y ofrecemos disculpas Y un saludo A María del Socorro Venegas Méndez Quien ella es La presidenta De el comité Allá en Aguascalientes Pues sí Mucha tarea Por hacer Un retote Que tienen ustedes Con esta radionovela Y es que en el inter De la radionovela Lo interesante también Es que las mujeres Van a poder Aprender A utilizar Las redes sociales A utilizar El Facebook El Twitter A utilizar La computadora Porque eso Hoy por hoy Nos sirve Para cortar distancias Para acortar Acortar Incluso hasta gastos Para poderse trasladar Y bueno pues Qué bueno que Esta radionovela Cumpla esos objetivos Voy a recibir Esta llamada De Erika Tabane León Del municipio De Chiautla Erika Muy buenas Noches ¿Cómo estás? Hola Bien Bien Pues muchísimas Gracias por Enlazarnos Erika ¿Qué te parece Valentina? ¿Qué te parece Este proyecto? Me parece Pues perfecto Porque Creo que nos va A enseñar Bueno Valentina Nos está enseñando A luchar Por nuestros Ideales Como mujer Y en la política Qué bien Erika Pero yo creo que También tú Nos puedes enseñar Un poquito Porque quiero Que le comentes Al auditorio A las mujeres Que nos están Escuchando Al interior De la república ¿Qué es lo que Hiciste ahora En tu municipio En el estado De México En el municipio De Chiautla Que es Uno de los Que ya pidió Que se extienda La alerta De género Que se ha decretado Solo en once De los ciento veinticinco Municipios Del estado De México ¿Es correcto Erika? Sí es correcto Correcto Clau Pues mira La situación Fue que Nos solicitaron A todos Los municipios Por parte Del PRD Y obviamente A todos Los que Somos PRDistas Nos solicitaron Que nosotros Pidiéramos En Cabildo Que nos pusieran En el punto De acuerdo De la alerta De género Y cuando a mí Me llegó La solicitud Por parte Del PRD Lo que yo hice Fue ingresarla Inmediatamente A la presidencia Y a secretaría Del ayuntamiento Entonces Pues automáticamente Para mí Fue una sorpresa Que me dieron El punto de acuerdo Para el Cabildo Que seguía Que inclusive Hasta me lo adelantaron ¿No? Me lo habían programado Para un martes Y me lo adelantaron Para el lunes Y de ahí Pues este Cuando Pues ya Fue el día Del Del Cabildo Pues yo ya iba Preparada Con un Buen discurso Pues más que nada Para poderles Decir Que estaba esto ¿No? Y pues poder Tener el El apoyo Y la aprobación De todos Los compañeros Integrantes Del Cabildo De este ayuntamiento Y fue así Fue así como Yo llegué Al Cabildo Y si tuve ahí Unas diferencias Un poco Fuertes ahí Con los compañeros Y principalmente Con una compañera Regidora Que no aceptaba El hecho De que se Pudiera a aprobar En el Cabildo El punto De la alerta De género Ah caray ¿Y qué argumentaba Erika? Pues sí Argumentaba Que Como no Existe Ese No hay un alto Riesgo aquí De feminicidios Ni desapariciones De mujeres Pues que no era Bueno Alertar a la gente ¿No? Ah caray Entonces yo le decía Bueno yo le dije A ella O sea no No seas tonta O sea no se trata De alertar a la gente Sino de prevenir Esto es para prevenir Que nuestro municipio No pasen Estas situaciones ¿No? Como Como lo pasan En los otros municipios Que sabemos Que ya son De alto riesgo Y que sabemos Que hay todavía Más municipios Que todavía Tampoco está aprobada La alerta de género ¿No? Oye Erika Así como pues No sabemos Ni qué pasó Pero a lo mejor No ha habido Tanta gravedad Como en otros municipios Pero sí lo ha habido Digo a la vuelta De mi casa Encontraron Muerta La Ex Esposa Del Expresidente Que en paz Descanse De este municipio Tendrá escasos Como cuatro meses Que la encontraron Ahí Golpeada Y envuelta En una bolsa Y como a los Dos Como a las dos O tres semanas Encontraron A dos mujeres En un canal Que está aquí cerca Dentro del municipio También Oye pues habrá Que informarle A esta regidora ¿No? Porque Pues yo creo Que con eso La alerta de género Urge en Chautla Digo no podemos Permitir más muertes Ni esperarnos A que haya más Desapariciones Pues sí Mira esa fue La La idea ¿No? Que Ella entendiera Lo que yo le estaba diciendo Porque ella me decía No Es que Yo cuando tuve Yo estuve en el consejo De la mujer Y Y traté de que esto se Que la alerta Se Aplicara aquí Y si no se aceptó Porque el gobernador Decía que O ella me daba a entender Que por parte de gobernación De por parte del gobernador No No se aceptaba Porque no había Un alto riesgo Ajá Pero yo le decía A ella No es que tú tienes que luchar Y tener un buen argumento Para que esto se pueda aprobar Claro Porque si tú vas a llegar Con la mentalidad Con la que traes ahorita Pues obviamente Nadie te va a aprobar Nada ¿No? Claro Por supuesto Y finalmente Tu punto de acuerdo Para solicitar Que Segov Pudiera decretar La alerta de género En tu municipio Que se inicie Por parte del gobierno Municipal Estos trámites Si se aceptó Por unanimidad Tengo entendido Se aprobó Por unanimidad Exactamente Y para mí Fue un gran logro ¿No? Porque Como te comento Si se me pusieron Ahí medio Pesados Los compañeros Algún compañero También por ahí Me decía Que no Que por qué Que yo debería De traer una estadística Para ver Si se ha aprobado Yo le dije Mira piensa bien Lo que dices Porque el día de mañana No sé No podemos saber En qué tiempo Puede ser la semana Que entre En un mes En un año Pueda llegar a ocurrir Esto Tú tienes hijas Y pueda llegar Esto en tu casa Y tú te vas a arrepentir ¿No? Porque vas a decir ¿Por qué cuando fui regidor No aprobé la alerta de género? ¿No? Claro Claro Entonces Pues al final de cuentas Mira Entre Discusión y discusión Pues logré que sí Se aprobara la alerta de género Pues muchas felicidades Para mí fue un gran logro Claro que sí Muchas felicidades Y esto es digno De comentarse al aire Aquí después del capítulo Tres de Valentina Porque estas también son realidades Esto ya no es un personaje ficticio Érica es de carne y hueso Es regidora del municipio de Chautla Y ella logró que su cabildo Donde hay regidores de todos los partidos Por unanimidad votaran Que solicitaran A la secretaría de gobernación Se pudiera extender la alerta de género En Chautla Y se convirtiera en el municipio Número 12 Quiero comentarte Érica Que hoy hubo un foro En Ecatepec En donde daban cifras De las muertes Que han seguido Después de que se decretó La alerta de género Hace apenas Pues unos cuantos días Unos cuantos semanas Y van 19 muertes La mayoría de estas Feminicidios Es en municipios Donde no se ha decretado Esta alerta Y obviamente Esta alerta de género Y obviamente también En Ecatepec Que en el Estado de México Es uno de los municipios Con más alto índice De feminicidios Ojalá Ojalá Érica Puedas lograrlo Y tu municipio Sea el número 12 Pues sí Ojalá que sí Yo voy a seguir Luchando Para que esto llegue Hasta donde Tiene que llegar Y nuestro municipio Ya quede como El doceavo Municipio ¿No? Ya con la alerta De género Como debe de ser Vamos a seguir Preparándonos Vamos a estar Haciendo foros Con nuestro Con el equipo Que tengo atrás Que es la organización Social De mujeres Que es un equipo fuerte Que viene conmigo Que estamos trabajando Toda Y esperemos Que esto se logre Y se pueda lograr En todos los municipios Como lo tenemos Planeado ¿No? Y esperemos Que sí se logre Pues claro que sí Yo estoy segura Que sí se va a lograr Vamos a apoyar Todas Y todos Porque también hay hombres Que apoyan Estas iniciativas No todo Por eso estamos logrando La igualdad de género No es solo Nada más las mujeres Sino una igualdad Donde trabajemos Hombres y mujeres De común acuerdo Érica Muchísimas gracias Te mandamos un saludo Recibe también Un caluroso Saludo De parte de Claudia Castelo Secretaria de Equidad y Género Quien te agradece También que hayas tomado Esta llamada Y a nombre de todo El equipo De la Secretaría de Equidad y Género Del Comité Ejecutivo Nacional Y de Ana Y Edna Que están aquí presentes Con nosotros Dos personajes De la radionovela Valentina Claro que sí Yo también les mando Un fuerte abrazo Un fuerte saludo A todas Anita Que la quiero mucho Esna también A ti Claro Muchas gracias Por todo Y claro A Claudia Castelo Por la oportunidad Y por toda La enseñanza Que nos ha dado También quiero mandar Un saludo A nuestro líder Octavio Ana Yurici Y todo el equipo Que está A través de nosotros Le mando un fuerte saludo También aprovechando A mi familia A mis hijos Y pues agradeciéndole A Dios todo esto Gracias por todo Y buenas noches Buenas noches Erika Muchísimas gracias Bueno pues Bueno pues esta Esta compañera Si se armó De valor Esna y Ana Y pues ya está Luchando Porque su municipio Sea el número 12 Para esta Alerta de género Que se extienda En Chautla Como ven Un tema muy Muy escabroso Verdad Muy delicado Este de la alerta De género Como ves Ay Me pareció Ver a Mario 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 Ay no Creo era el del pan Abuelita Que le parece Este tema De la alerta De género Que bueno Que vino Como ve Este tema De los feminicidios Mi querida Abuela Bueno Muchas gracias Primero que nada Por la La invitación A tu programa Voz de mujer Es lamentable Encontrar día a día Mujeres asesinadas Me da miedo Pero No sé Si lo voy a lograr Vencer Tengo el apoyo De Valentina Y de mis compañeras María Diana Mi propio nieto Que es tan buen muchacho Mario Mario No lo sé No te puedo decir Pero si te puedo Mencionar Que ya hice Mi primera Llamado A todas Las de mi sector Y también Y también Y de los varones Y sé que vamos A poder No más muertas Ni una más Ay abuelita Bravo Qué fuerte Qué fuerte Gracias abuelita Edna Un tema Muy delicado Sí caramba Este la bola Como siempre Toca las fibras Más sensibles De todas Nosotras Yo por eso Le iba a preguntar Cuántos años tenía Pero ya no Ya no le voy a preguntar Porque si Ha hablado De temas Efectivamente Tú lo comentabas Hace rato Estuvimos Atentas Al foro Que Se dio Por parte De la exiputada Ana Yuritsi Muy importante Claudia Hablar de eso Y creo que hoy Valentina también Quiere tratar Ese tema Quiere llegar A las mujeres Para decirles Cómo nos debemos De cuidar En estos días En donde es increíble Lo que nos platica La regidora Erika De Chautla Que Que una misma mujer Trata de hacer Contrapeso Para que no pase Una propuesta Y como otras más Recordarás Que nuestra amiga A quien le mando También un saludo Que seguramente Nos está escuchando Verónica Andrade Nos decía El caso de Coacalco Donde Tampoco La presidenta En turno Aceptó Dar paso A la cuestión De Y es la presidenta Municipal ¿Verdad? De Coacalco Así es Diciendo mujer Aceptó Cuando Cómo es posible Que Tultitlán En el Estado De México Es Aceptado Ecatepec Igual Forman parte De esos once Municipios En el Estado Donde fue Donde fue declarada La alerta De género Y curiosamente De pasar Ya sea De Catepec A Tultitlán O de Tultitlán A Catepec Atraviesas Coacalco Y entonces Decimos que Ahí no hay muertas Ahí no las matan Cuando forman Parte de los Municipios Más vulnerables En este tema Y Qué tristeza Saber que El mismo Género Solo por Solo por La cuestión De Envidias De intereses Personales De cuestiones Yo no le diría Políticas Porque creo La política Como un arte Muy noble Ana Pero Que solamente Por intereses Partidarios No quieran hacer Que pase Esta propuesta Cuando Se trata De vidas Las que están En riesgo Cuando se trata De deshacer Familias De Escuchábamos Hoy en el foro Como No es simplemente La mujer Que es agredida Que es violentada Que es desaparecida Sino que viene A desgajar Toda una familia Y como célula De la sociedad Pues viene a Comprometer La estabilidad De la sociedad En sí No es Un acto Aislado No es Que queramos Decir Que Se nos trate De manera Diferente Pero Lo que queremos Decir Hoy en día Es de que La mujer Como Un Una Un elemento De esta sociedad El que se le Vulnera El que se le Agreda El que se le Violenta Pues Vulnera Todas Y vulnera A todos Por Precisamente La esencia Del ser Humano Que significa La mujer Así es Etna Justamente El foro De hoy Que se trató De feminicidios Marca Ese miedo Ese miedo Que aún Se tiene Dentro De las propias Familias El miedo A denunciar El miedo A que A que pase Algo Si Si alguien Toma el valor Y denuncia Hacía un comentario El Secretario Estatal Licenciado Octavio Martínez Vargas En donde Le doy la razón En las familias Dentro de nuestras Propias familias Resulta que también Existe esto Y que no nos damos Cuenta Porque no Hablamos Porque no se nos Acercan O tienen la Confianza De decir Yo estoy pasando Por esto Papá Mamá Porque tenemos Miedo a ser Violentadas Tanto como Mujeres Y lo que tú decías En el foro No solamente se habló De los feminicidios Sino también Esa violencia En contra de las Niñas Y los niños En donde Se acumulan Pues la ira La no educación La forma agresiva La psique De las personas Que logran dañar Tanto a niños Como a niñas Y hasta la propia mujer Entonces Es un tema Es un tema Muy fuerte Es un tema Que sí Es difícil Asimilar Pero es real Entonces yo creo Que tendríamos Que invitar También A todas Y a todos Y llamamos A la reflexión Para que esto Pueda De alguna manera Tener éxito Lo primordial Es ser consciente Y no callarse Y no callarse Y sí Muchísimas Muchísimas gracias Amigas Compañeras Que estén aquí Conmigo En esta conducción Después de que Terminó el capítulo Número 3 De Valentina Porque este tema Que estamos tocando Pues es un tema Que nos atañe A todas las mujeres No sólo en Chautla No sólo en el Estado De México Sino en todo el país Yo creo que la alerta De género Se tiene que extender A todo el país Y vigilar Que realmente En donde ya se haya Decretado Si esté funcionando En ese foro Que ustedes comentan Que convocó Ana Yuritsi Ella fue Diputada federal Exdiputada local También Y creo que tiene Un cargo de asuntos Electorales En el partido Me parece En el Comité Ejecutivo Del Estado de México Y bueno pues de alguna manera Este Lo que estamos tratando Nosotros De hacer es Transmitir ese foro Que Que Voz de Mujer Estuvo presente Y Y lo grabó Entonces terminando Esta emisión De Valentina Vamos a transmitir El foro Y lo vamos a repetir El día de mañana Para que tengan Oportunidad De escuchar Todos los que nos están Escuchando en estos momentos Este foro Que se llevó a cabo Y que acaba de terminar Hace un par de horas En Ecatepec Estado de México Sobre la alerta De género La violencia Hacia las mujeres Y los feminicidios Pues amigas Hemos llegado Al final De este programa A mí me gustaría Mucho Que dieran su opinión final Y que invitaran A las mujeres A seguir escuchando Esta radionovela De Valentina Y que ustedes Sigan viniendo aquí Al programa Para que Episodio Con episodio Episodio Tras episodio Vayan explicando De lo que se trata Porque entiendo Que van a tocar temas En cada episodio Muy importantes Que van a servir Para que las mujeres Refuercen Su liderazgo político Otras que no son líderes Pues se descubran Como líderes Se fortalezcan Como líderes Y que esto sirva Para ayudar A su comunidad Comentarios finales Ana Edna Por favor Pues un comentario final No dejes de escuchar Tu radionovela Valentina Desde la web 2.0 Desde MixLR Una herramienta más Que nos proporciona Y nos da La La libertad La Secretaría De equidad De género A través de la licenciada Claudia Castelo Para poder llevar a cabo Esto No se lo pierdan Seguimos con los Con los capítulos Y agradeciendo Nuevamente A todas las personas Que nos están escuchando No dejen de seguir Su radionovela Y sobre todo De seguir comentando Aquí seguimos esperando Llamadas Y pues vámonos ¿No? Tú Edna Pues muchísimas gracias Claudia Agradecerte la invitación Si tú nos lo permites Pues aquí será Nuevamente otro foro Para que nuestras voces Escuchen Decirte que Pues todas somos Valentina Que en cada una De las mujeres Mexicanas Hay una Valentina Que a veces Es líder Otras veces Lidia Con los sentimientos Otras veces Más Con su familia Pero que siempre Va haciendo brecha Para salir adelante Y es lo que vamos A demostrar Todas las mujeres Mexicanas Tenemos una Valentina Adentro Y pues agradecer También a todas Nuestras compañeras Que nos están Escuchando Al equipo Que siempre nos ha Seguido Al club de fans Que ya tiene Valentina Le quiero mandar Un saludo Un saludo A nuestra amiga Eloisa César De allá de Turtitlán De la colonia Buenavista A Vane Ariadna También Muchísimas gracias Nos están Siguiendo Muy atentas Y esperemos Que Valentina Empiece a Crear Una semilla En el corazón Y en la mente De cada una De las mujeres Para demostrarles Que si se puede Porque muchas de nosotras Hemos sido Valentina Y aquí seguimos Gracias Cla Buenas noches Pues muchas gracias Edna Nosotros nos despedimos Pero no sin antes Pasar esta felicitación Muchachas Porque las mandan Felicitar María Antunes De Aguascalientes Que no se ha despegado De la Telenovela De la radionovela Perdón Y de este programa Les dice Felicidades a las actrices De esta radionovela Sin duda Un gran reto En que las mujeres Vemos reflejada Alguna etapa De nuestra vida política Eso es lo que dice María Antunes De Aguascalientes Y agrega Compañeras A organizarnos Porque solas Somos invencibles Pero juntas Somos invencibles Sororalmente María Antunes María Muchísimas gracias Un aplauso para ti Tus palabras Muy muy emotivas Muy alentadoras Y yo espero Que en el otro capítulo El próximo lunes María Nos puedas tomar La llamada Para platicar contigo Y nos platiques Qué es lo que pasa En Aguascalientes Cómo vamos allá Con la igualdad de género Qué avances hemos tenido Como mujeres Y qué falta Por hacer Para que entre todas Como tú dices Que somos invencibles Logremos Todo lo que nos propongamos Yo soy Claudia Juárez Les doy Las más cordial Bienvenida a este programa Pero también las gracias Para que ustedes Nos vuelvan a sintonizar Ahora el próximo lunes En su capítulo Número 4 De Valentina Muchísimas gracias Gracias Etna Buenas noches Gracias Gracias Ana Lilia Gracias a ustedes Hasta luego Luchando día a día Para alcanzar la equidad Vamos hablando claro Solo quieren igualdad El tema no se trata De entender sus ideales Más bien de respetarnos Y tratarnos como iguales En la guerra Existen armas Se requieren ciertos líderes Ellas son grandes en casa Son mejores como líderes Investir en su lugar Cuando se trate de ganar No se puede contemplarlas Cuando se quiere jugar Son grandes las mujeres Y requieren equidad A cambio de trabajo Y sobre todo de lealtad Yo conozco una persona Que te puede ayudar Solo estate muy atento A lo que vamos a escuchar Es la historia de una chica De sus sueños y esperanzas Justicia, equidad Son sus grandes añoranzas Quédate con nosotros Mi canción casi termina La grandeza como líder Reflejada en Valentina Que te puede hablar